Hola como estan? Estamos en un video mas para el canal y el dia de hoy vamos a jugar este juego que se llama plantas y zombies o pvz2 Plantas y zombies 2 o pvz2 Este juego me lo instale ya que uno de mis suscriptores me este Uno de mis suscriptores me pidio que hiciera un video sobre este juego Asi que hoy lo vamos a jugar Aqui estamos Y pues en el nivel Estoy en este modo aventura Y pues vamos a jugar de una vez Se esta cargando Voy en el nivel 4 Todavia hay muchos que no he pasado Y bueno vamos a jugar Esta máquina esta diciendo algo que no voy a leer pero pueden leerlo si quieren Y bueno vamos a jugar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya se volvió a probar? ¿Eso pasa con algunos creos sin mover? ¡Mua, me llego a jugar para todo el mundo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡The zombies are coming! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!